Todo Brasil recuerda el fatídico domingo de 1994, en que Ayrton Senna, triple campeón de Fórmula 1, falleció en un accidente. Ese día murió el piloto, pero nació el mito. Ahora esa leyenda llegará a los escenarios de Brasil en forma de musical. Se volvió un mito, existe una idea formada de lo que es Ayrton Senna, y yo no estoy aquí para destruir esa imagen. Estoy aquí para hacer que las personas sientan aquella nostalgia positiva por él, que puedan recordar de forma cariñosa. Entonces es una responsabilidad en ese sentido. La obra no es una biografía cronológica de Senna, sino una experiencia sensorial que repasa los momentos cumbre de la vida del piloto que murió a los 34 años en el circuito de Imola, Italia, tras estrellarse contra un muro. Creo que es un universo sonoro muy rico, en verdad, la Fórmula 1. El sonido de la radio, de la comunicación de los pilotos con los mecánicos, el cambio de neumáticos, los boxes, las frenadas, los rebases. Es un universo que mucha gente ve como ruido, pero si lo ves de manera más sofisticada, percibes que es música. La puesta en escena se estrenará el viernes en el Teatro Riachuelo de Río de Janeiro, con un montaje de inspiración circense que pone en escena 24 actores, bailarines y acróbatas, y en el que sonarán 15 canciones originales.